Talento transformador, digital y creativo. Los jóvenes que empezamos a trabajar, sobre todo tenemos ganas, tenemos energía y podemos aportar una forma novedosa de ver el mundo. Una empresa debe ser ambiciosa, brinderme la oportunidad de poder desarrollarme tanto profesional como personalmente, además de compartir mis valores y mi visión del mundo y del futuro. Para mí es importante que la empresa donde trabaje esté realmente comprometida con el planeta y el medioambiente y sobre todo que apueste por las energías renovables y la movilidad sostenible. No solo eso, sino que también se activa frente a los nuevos retos sociales, como la diversidad. Que la empresa valore las opiniones de cada uno de nosotros. Lo que más valoro de trabajar en Naturgy es poder participar en proyectos que involucren a la sociedad y con ello poder crecer tanto personal como profesionalmente. Yo elegí Naturgy porque apuesta por talento joven. Cree verdaderamente en nosotros y en todo lo grandes que podemos llegar a ser. Me gusta la tecnología, así que conociendo sus proyectos de digitalización de la red, automatización y análisis de datos, pienso que Naturgy es un sitio genial para trabajar. En Naturgy encontramos un lugar para crecer, un lugar para impulsar nuestra energía. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí y por atendernos. Bueno, pues como os podéis imaginar, después de haber visto este vídeo magnífico de Naturgy, venimos Alex y yo a contaros aquí nuestra experiencia en Naturgy. Sandra, primero de todo vamos a ubicarnos. Dinos de dónde eres y dónde estás ahora. Venga, rompo el hielo, Alex, porque esto es lo difícil. Yo soy Sandra, soy de Madrid y actualmente estoy en Renovables. Ocupo el puesto de tecnología eólica dentro de gestión técnica de proyectos. Y yo soy Alex Mira y trabajo en el Departamento de Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable para Naturgy. Yo estudié en la Universidad Pontificia de Comillas, en Icaí. Soy ingeniera superior industrial y llevo 19 años en Naturgy. Y claro, pues sí, me he movido, mucha movilidad. He estado en diferentes departamentos técnicos, en diferentes direcciones, en diferentes negocios dentro de la propia empresa. Pero Sandra, cuéntales cómo te llaman en casa, eso es lo importante. Alex, no sé si este es el lugar. Bueno, pues oye, a ver, aquí hay que decirlo. En casa me llaman friki, mis hijos me dicen que soy muy friki, lo tengo que confesar. Y es que yo sigo viendo los aerogeneradores, que los tengo muy vistos, pero cada vez que veo uno, miro para arriba y les digo, hijos, mirad para arriba, qué bonito. Me encantan los paisajes de los parques eólicos generando energía, es una maravilla. En mi casa tengo un pequeño parque eólico montado, lo llamo mini parque eólico, porque los fabricantes de turbinas me van regalando pequeñas maquetas cuando cerramos los contratos de suministro de aéreos. Y pues es que me involucro en mis proyectos y en mi casa lo notan. Os lo digo aquí, ahora, creo que es el momento. Me encanta mi trabajo, disfruto con mi trabajo, me involucro en los proyectos. Y claro, es que mi marido al final acaba, Alex, dándole la razón a mis hijos y me dice, vuestra madre es muy friki. Y es así, en el fondo yo creo que es un poquito de envidia, envidia sana, evidentemente, pero chicos, los que estáis aquí, esto no es inmediato, o sea, esto no te viene... El primer proyecto me encanta, el primer trabajo me encanta. No. Alex y yo, después de esta charleta, y por eso estamos aquí, lo que queremos es contaros por qué y cómo lo conseguimos en Naturgy. Vamos allá, vamos a intentarlo. Pues yo me he movido bastante. Estudié fuera, en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Después estuve trabajando unos años en Londres, en Estados Unidos, concretamente en Houston, y también aquí, en Madrid. Sí, como veis, me he movido mucho y he dado muchas vueltas. Me imagino como muchos de vosotros. Pero, sin embargo, lo importante es deciros dónde estoy ahora y lo que estoy haciendo. Yo estoy en las Islas Canarias, en Gran Canaria. Y sí, estoy allí por amor. Me enamoré de un canario y ahí estoy. Pero también por amor a mi trabajo. Por fin, estoy trabajando en renovables. Eso es lo que quería y eso lo he conseguido. Un concepto, movilidad. Pero, por favor, no os quedéis únicamente con la movilidad geográfica, que también. Porque en una empresa como Naturgy podéis prácticamente trabajar en cualquier lugar del mundo. Hablo de movilidad profesional, de movilidad transversal. Casi diría más interesante. La posibilidad de cambiar de sector dentro del amplio abanico que ofrece hoy en día el mundo de la energía. En Naturgy lo que llamamos las famosas skills. Esas habilidades que se transfieren están altamente valoradas. De manera que uno puede cambiar de departamento, de sector o de negocio. A mí me tocó por partida doble. Yo trabajé durante muchos años en la industria del gas natural y ahora, por fin, como os decía, estoy en energías renovables. Trabajaba aquí, en Madrid, y ahora estoy viviendo en Gran Canaria. Pero, Alex, eso es bárbaro. Renovables, las Islas Canarias, es una combinación perfecta. Bueno, se intenta. Mira, Sandra, si soy consciente del poder de los recursos naturales, que el viento mueve otra de mis grandes pasiones. Yo soy windsurfista y practico el windsurf en un lugar que se llama Pozo Izquierdo. No sé si lo conocéis, pero tal vez junto con Hawái son de los mejores lugares para practicar este deporte. Por el viento, por las olas. Ahora podéis entender por qué estamos en Canarias. Y en Canarias sí, se vive muy bien. Bien, la verdad es que el clima es ideal. Podéis practicar el windsurf o cualquier otro deporte que os guste. El aire libre. Hay playa. Pero, como os decía anteriormente, estoy ahí por mi trabajo. Gracias a Naturgy he podido, en cierta manera, continuar y desarrollar profundamente mi carrera profesional. Esa, Sandra, es la gran combinación o la combinación perfecta. Creo, sinceramente, que el equilibrio está justo ahí. En vivir la vida a tope, pero al mismo tiempo en estar ocupado. Ocupado y apasionados con vuestro trabajo. Eso debe ser una idea clara que tiene que estar ahí. Mi empresa, eso así lo siento yo. Esto ha sido posible gracias a la posibilidad de hacer realizar esa movilidad transversal. Siempre me he sentido apoyado cuando me he querido reinventar. Y, Sandra, no descarto, nuevos horizontes. Bueno, es que Naturgy está apostando fuerte por una nueva tecnología, que es la eólica offshore flotante. Y, bueno, en parte también por eso estamos aquí, Alex. Se trata de llevar los aerogeneradores que hasta ahora instalábamos en tierra, tierra firme, y nos lo llevamos al mar a coger ese maravilloso viento que tú has contado, que allí es tan laminar, es tan fuerte, que nos va a hacer mover esos diámetros de rotor más grandes, de más envergadura que en tierra, y con el que vamos a generar mucha más electricidad. Estamos explorando conjuntamente el desarrollo de estos proyectos eólicos marinos en España con un socio de viaje, con un compañero de viaje. Y es que estamos muy contentos de la nueva alianza que hemos firmado con una empresa, que es una empresa noruega, que es Equinor. Y, si quieres, Alex, nos cuentas un poquito de qué va la alianza. Eso es, Sandra. De la mano de nuestros colegas noruegos nos lanzamos al mar, al océano. Pasamos de la eólica terrestre convencional a la offshore, lo último en energías renovables. Y lo hacemos a través de una alianza estratégica aquí en España en la que creemos. Una alianza que funciona. Dos empresas se han encontrado, son altamente complementarias y juntas suman. Por un lado, tenemos a Equinor, con su know-how, su tecnología eólica flotante, probada durante muchísimos años. Y, por otro lado, tenemos a la empresa Naturgy, nuestra empresa que lleva años desarrollando proyectos de energía eólica en tierra, pero que, sobre todo, conoce esa visión, ese sabor, ese conocimiento local. De hecho, ya estamos trabajando juntos, las dos empresas, y tenemos alguno que otro proyecto interesante encima de la mesa. Bueno, así es, Álex. Tenemos varios proyectos ya en marcha. Breve pincelada, porque no es el momento ni el foro, pero esto da para mucho. Y es, por lo menos, contaros en qué estamos metidos y cuál es nuestro trabajo ahora. Tenemos un proyecto muy avanzado, que es precisamente en la isla de Gran Canaria. Un proyecto muy bonito, en el que queremos colocar 12 aerogeneradores en el mar. 216 megavatios. Adicionalmente, también estamos mirando en el resto de la geografía española, en Península. Queremos hacer un buen proyecto, un gran proyecto en Galicia, en Cataluña, que tenemos mucho recurso eólico marino. Y en Asturias tenemos un proyecto muy interesante, en el que queremos instalar 270 megavatios de eólica marina, junto con eólica onshore e hidrógeno. También tenemos un proyecto de innovación, porque recientemente hemos sido adjudicatarios de las ayudas Horizon de la Comisión Europea, donde vamos con nuestro proyecto Next Float. Allí trabajamos y vamos a trabajar con la startup X1Win, que es una empresa, para los que no lo conozcáis, que está a punter ahora mismo, con un prototipo altamente definido en flotadores. Pero claro, Alex, proyectos, trabajo a tope, ¿cómo tenemos pensado abordar esto en Naturgy? Nuestro proyecto, nuestro equipo. Nuestro equipo, por supuesto. Pues os cuento, con todo esto de la offshore, dentro de la empresa de Naturgy, ha surgido un grupo de trabajo muy especial. Un grupo de trabajo donde hay muy buen rollo y que está muy motivado, sobre todo porque sabemos que estamos involucrados en algo grande. Nos llamamos Equipo Flamingo. Y os preguntaréis, ¿por qué Flamingo? Pues por las aves, por los flamencos, que como sabéis, tienen esa forma tan graciosa de pararse en una sola pata, precisamente para ahorrar energía. Y de ahí hemos sacado nuestra idea. Es básicamente así como nos gustaría o como esperamos ver nuestros parques eólicos flotantes. Flotando en el mar. Un equipo interdisciplinar. Un equipo en el que están participando profesionales de diferentes departamentos. Colaborativo, comunicativo, en continuo contacto. Valiente. Un equipo con ganas. Con muchas ganas. Pero creo que el éxito de ese equipo es que precisamente el éxito está en las personas, en los profesionales que lo forman. Que de alguna manera queremos dejar un mundo mejor. Queremos hacer algo que tenga un impacto directo y determinante para la descarbonización de nuestra sociedad. Es un grupo de trabajo que, en cierta manera, define o resume muy bien estas natúrgicas que estamos contando aquí. Nuestro modelo de liderazgo es un modelo de liderazgo constructivo, transformador, inspirador, que pone el foco en las personas, en la diversidad y, sobre todo, también en la inclusión. Yo diría aún más. Trabajamos de una forma diferente. Tenemos una estructura mucho menos jerarquizada. Tenemos una estructura en la que estamos altamente conectados. Váyanse preparando para lo que viene de reuniones, de conexión y de estar siempre conectados. Y, sobre todo, que prima la iniciativa personal. Con esta idea. Propón, trabájalo y hazlo. Y es que es verdad, Alex. Este equipo es especial. Es un equipo que casi diríamos que va más allá de la empresa. Es un equipo donde los de dentro queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer un proyecto eólico en el mar ejemplar, con foco en la excelencia. Comprometidos con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con los locales. Porque ese proyecto, quienes lo van a vivir finalmente van a ser la gente local de allí, de la isla de Gran Canaria. Así es. Entonces, nosotros lo tenemos claro. El equipo Flamingo lo tiene claro. Naturgy lo tiene claro. ¿Qué retos tenemos por delante, Alex? Pues mira, poner aerogeneradores en el mar no es tarea fácil. La verdad es que en esta aventura del offshore los desafíos son enormes. Estamos hablando de parques eólicos marinos, flotando en el mar a kilómetros de distancia de la costa y a grandes profundidades. Más allá del reto tecnológico, por supuesto, también lo que tenemos claro en esta empresa y en este grupo es que lo tenemos que hacer de una manera que permita compartir el espacio marino, el océano con los demás. Coexistencia, compatibilidad de usos, economía local o conciencia social son criterios esenciales para el correcto desarrollo de este tipo de proyectos. Nosotros, la verdad, lo tenemos claro. Y nuestro compromiso con esa ejemplaridad que hablaba Sandra es total. Y por eso estamos aquí, ¿no? Lo que queremos es aumentar nuestro equipo Flamingo y buscamos talento. ¿Qué tipo de talento? Talento joven, talento transformador, talento creativo, talento digital. En definitiva, un talento que sume y que impulse este propósito que os estamos contando aquí ahora. Pues bueno, esperamos que hayamos podido transmitir nuestra ilusión, nuestra motivación y que ahora conozcáis un poquito mejor a nuestra empresa, a Naturgy. Quedaros con la idea del equipo Flamingo. Y pensad que la eólica marina, hoy en día, el potencial es enorme. Naturgy, una empresa de aquí, una empresa española, 100% comprometida con la transición energética, os ofrece a todos vosotros un proyecto de futuro, un proyecto innovador, yo diría más, un proyecto de país que no tiene, que traspasa todas las fronteras. Y nada, pues lo mismo que Álex, yo cerramos aquí nuestra charleta, esperamos haberos enganchado para formar parte de nuestro equipo y estamos disponibles en el chat online o en nuestro córner de Naturgy allí. Nos vemos en el stand. Cualquier pregunta que tengáis, ahí estaremos los dos para contestarla. Muy bien, Sandra, chao.